Mi nombre es Kevin Duván Castaño, tengo 17 años, pertenezco al equipo Río Negro Águilas hace 8 años y soy de la categoría sub-17. Para mí el fútbol significa mi motor de vida lo máximo, porque el fútbol es lo que me llena, es mi sueño para salir adelante y es todo lo que me ha pasado. Kevin como hijo es un gran ser humano, una persona muy noble, es todo para mí. Me siento muy orgulloso porque aparte de ser un buen deportista, también es un gran estudiante. Para mí mi papá lo es todo en la vida, pues desde que tenía dos años y medio, él me enseñó a jugar fútbol y siempre ha sido mi motor de vida por quien quiero luchar y por quien quiero salir adelante. Kevin como deportista es un jugador que ha venido en un proceso largo de 8 años y medio acá en la institución. Yo le he entrenado a él desde los 2 años y medio, empecé pues a prepararlo con un sueño, con mirar no a que fuera un futbolista profesional, sino porque siempre me ha apasionado el fútbol y siempre quise que él jugará fútbol. Si yo no llego a ser futbolista profesional, me gustaría seguir el legado de mi padre y estudiar técnico profesional en fútbol porque es lo que más me apasiona. Para mí me equipo más que una familia, creo que cada uno de ellos son mis hermanos, ya que siempre hemos estado muy unidos en cada encuentro, en cada entrenamiento. Nosotros nos apoyamos y nos respaldamos y siempre damos la cara por nuestra institución. Para mí Juan Román Riquelme es como mi jugador a seguir, ya que él es un jugador que tiene una técnica superdotada, que tiene una visión de juego, es un jugador que le pisaba el balón a todos los jugadores de espalda y nadie se lo quitaba. Y como dicen por ahí, es un pibe muy lento y con la mejor técnica del mundo. Para mí llevar el número 10 en la espalda, creo que es un orgullo muy enorme, ya que todos los referentes del fútbol mundial llevan el número 10 en la espalda y son siempre los que marcan diferencia en los equipos. Yo soy Talento Bravo.